Esto no son palabras, esto es física, ciencia aplicada a la guitarra. Debes captar esta forma técnica y podrás lograr un sonido fabuloso que no habías imaginado antes. Pero, por favor, antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Estoy subiendo una gran cantidad de videos para ayudarte. Estate muy atento, la lección de hoy es poderosísima. Vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, método de estudio musical para guitarra y otros instrumentos, en tres idiomas, español, italiano e inglés, que está ayudando a muchísimos estudiantes, músicos, guitarristas en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay una máxima y esa máxima es como una ley. Te guste o no te guste. Sonarás y tocarás o no tocarás bien. Este libro te va a enseñar cómo estudiar. Un aspecto fundamental en la formación de cualquier músico es la búsqueda de un determinado sonido, entendido este como el encuentro personal con la obtención de mayor rendimiento del instrumento, combinado con la personalidad y la particularidad física de cada instrumentista. Es un proceso profesional cuyo desarrollo nos acompaña toda la vida y las sugerencias explicadas aquí son puntas de trabajo para seguir investigando. El sonido es la carta de presentación de un músico y se compone de cantidad y calidad. Es decir, es similar a la voz humana. Se puede estar hablando de algo muy interesante, pero si la voz es desagradable, seguramente se perderán muchos oyentes o receptores. Puede existir otra persona que habla algo mucho menos interesante, pero su voz cautiva y atrapa a una gran audiencia. Esto es igual a lo que ocurre con el instrumento musical. Se conocen casos en la historia de la guitarra de personalidades que han logrado un toque personalísimo, casi inconfundible. Andrés Segovia se puede mencionar como un paradigma de esta afirmación. Incluso sensibilizando la audición se puede reconocer la emisión de su guitarra sin que nadie nos indique que se trata de él. Hoy se ha estandarizado un poco la tímbrica de la guitarra como un fenómeno más de la llamada globalización. Pero siguen siendo muy pocos aquellos que encuentran esa distinción artística de una cualidad especial en el sonido. Pero para esto hay que bucear en el mundo interior y dejar expresarse con creatividad, buscando la belleza, esa personalidad interna que se expresa a través del timbre. Cada uno es un ser único y repetible, y encontrar esto te distingue de todos, y eso se debe traducir en sonido. Es una de las cosas más maravillosas y a su vez complejas. El instrumento ayuda, pero no lo es todo. Una gran guitarra en manos de un principiante parece no sonar lo suficiente. En cambio, una guitarra mediocre en manos de un experto puede sonar increíblemente. Eduardo Falú, a quien conocí personalmente y toqué para él en vivo, grabó su primer disco con una guitarra mediocre. Sin embargo, todos reconocen su toque inconfundible y la belleza de su expresión. Hay certezas, pero no recetas mágicas. Se puede decir que la mano derecha es más importante que la izquierda, porque tiene a su cargo fundamentalmente el sonido. La calidad depende mucho del uso de la yema. La uña solo produce un color, un brillo, pero el verdadero aprovechamiento del sonido se basa en la yema. ¿Se ha visto que un pintor tome el pincel con las uñas para realizar su obra? Ahora, sería absurdo, ¿no? La yema es el verdadero cerebro de la mano. El hábito más común entre algunos principiantes y hasta maestros es tocar con las uñas excesivamente largas y esto desaprovecha una enorme cantidad de armónicos que dan la profundidad del sonido. Un buen consejo para vencer ese hábito por oposición es recortar totalmente todas las uñas una vez en la vida para lograr escuchar claramente el toque de yema y después de un tiempo dejar crecer las uñas. Está comprobado científicamente que el toque apoyado es el que hace vibrar de mejor forma a la tapa armónica de la guitarra porque permite una oscilación de la cuerda en 90 grados con respecto al plano de la tapa. Por lo tanto, la búsqueda de ese apoyo es fundamental para lograr un sonido con cuerpo y proyección. Todo toque libre, es decir, sin apoyar, entonces deberá tratar de imitar el toque apoyado. Una manera de hacerlo tiene que ver con la posición apenas inclinada de los dedos a la manera de los laudistas. Esto no implica un movimiento antinatural, sino un pequeño giro o rotación del antebrazo desde el codo, como si la palma de la mano mirara hacia la cara del intérprete. Al principio lo recomiendo para empezar a explorar y luego de una semana se puede volver a la postura natural. Es como una mano que pide limosna y cuyos dedos se estiran apenas para alcanzar las cuerdas, pero sin modificar el resto de la postura. Este pequeño cambio es trascendental en la audición y veremos cómo inmediatamente la yema toma mayor contacto con la cuerda y produce un toque libre que suena como si fuera apoyado. Podríamos decir que esta es la forma básica de tomar el arco en la guitarra, hablando como si tocáramos violín, y se basa en esa postura de supinación, palabra derivada de la palabra súplica. Empieza tocando todo apoyado, improvisando con cuerdas al aire, primero con las primas para no modificar la posición de la mano y luego con las demás. El trabajar la mano derecha solo hará que tu mente se enfoque en ella sin distraerte con la izquierda. Luego puedes ir improvisando sobre ciertas notas para más adelante trabajar la imitación de la sonoridad del apoyo por medio de la postura laudística en escalas y arpegios. Un aspecto importante es el punto de contacto con la cuerda, que debe estar situado saliendo de la boca de la guitarra, ya que si se pone la mano sobre ella se mermará la proyección de sonido. Esto es como si... Mi topero lo buco el olor. Hace años tomé clases con Leo Brower y él en sus clases magistrales decía La guitarra suena más porque resuena y ese punto es aproximadamente el sitio donde se producen los armónicos de la boca. Veamos. Se puede decir que este lugar está cerca de la filigrana dibujo de la boca donde se encuentra internamente el travesaño de la guitarra, la barra de madera interna de la tapa. Es en ese lugar donde conviene empezar la búsqueda del sonido propio, donde se produce el timbre característico del instrumento y también donde se obtiene mayor proyección y resonancia. Toda sensibilidad hacia la música comienza por el sonido, pero el volumen es lo primero que se percibe. Para lograr mayor caudal sonoro se debe reconocer el siguiente principio físico. Fuerza es igual a masa por aceleración. Una bala tiene un escaso diámetro y tamaño, pero una gran velocidad puede matar. Esto implica que si un dedo pasa muy lentamente por una cuerda producirá un sonido pianísimo. En cambio, si el dedo pasa rápido la sonoridad será mucho mayor. La reacción entonces del dedo será un aspecto importante en la obtención de caudal sonoro. Excepcionalmente, la suma muscular interviene en este aspecto, por ejemplo, movimientos donde se involucra toda la mano o incluso el brazo para lograr mayor volumen. Veamos. Cabe aclarar que para un mejor funcionamiento técnico es conveniente practicar ejercicios de sonido siempre a través del siguiente principio. Todo toque sigue de una relajación. O sea, el dedo se mueve y automáticamente vuelve a su posición natural, como si el tendón fuera un elástico, una suerte de boomerang que vuelve al punto inicial inmediatamente después de la acción. Posible ejercitación. Toca notas de cuerdas al aire lo más fuerte posible moviendo con gran reacción los dedos desde los nudillos. No achiques por nada el sonido y busca tu máximo caudal y calidad sonora, tu propio techo sonoro. Siempre existe tiempo para bajar los decibeles, pero ahora trata de llegar al límite utilizando la yema, el toque apoyado, el lugar de pulsación correcto y la posición supinadora. Incorpora la mano izquierda de a poco sin perder sonido. No vaciles en buscar potencia. Recuerda que la guitarra ya es intimista y no necesita más de lo mismo que ya tiene. Exagerando, introduce la yema por debajo de la cuerda como entrando en la caja de la guitarra. Usar el propio cuerpo como caja de resonancia del instrumento es una técnica importante para aumentar la proyección del sonido y tiene que ver con agudizar tu sensibilidad. La inclinación de la guitarra ayuda a la propagación del sonido en una sala. Si se dispone la tapa hacia el piso, las ondas van hacia abajo y se pierden. En cambio, si la postura es con la espalda bien erguida, la guitarra quedará levemente inclinada hacia arriba, lo que proporciona mayor visión del diapasón y expansión sonora. Secreto del final del video. Por último, se debe recalcar que los dedos índice, medio y anular tienen que moverse desde los nudillos y al igual que el pulgar sin doblar sus falanges exceptuando algunos tipos de toques específicos que se explicarán más adelante en este canal. Para reunir de esa manera mayor masa muscular y consecuentemente más energía más allá de los límites físicos lógicos se debe tratar de que cada vez menos se sentencie a nuestro instrumento con ese comentario poco feliz del público después de los conciertos. Al guitarrista no lo escuché solo vi sus mímicas. Por último, no dobles la muñeca al tocar con la mano derecha. Consejo de oro. Este error tan común te genera un sonido gangoso, metálico. Estudia frente a un espejo hasta vencer ese mal hábito. La mano naturalmente debe colocarse en diagonal en diagonal a la cuerda y aquí te demuestro la diferencia. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros en español, italiano e inglés. Suscríbete a este canal. Aquí abajo encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos. Con Álvaro Pierri, David Russell, Aver Carlevaro y tantos otros. Pero ahora lo puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Cambia tu mentalidad y te conviertes en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!